¿Cómo se llama chavala que vi que estaba allí otro día con un vestido de verbena? ¿Que es compañera mía? Sí ¿La Tati? ¿Qué vestido llevaba chavala? Le dije yo, decimelo yo, pensé bien a trabajar y digo, pues no lo sé Tiene pinta de puta Un vestido de azul, pero así no Que se ha pasado con el vestido de azul ¡Qué guapa soy! La vamos a sacar ahora mismo, la siguiente de ella ¿Adegra? Sí, creo que se llama también Y mató tuya esta Venga ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un peleante! ¡Eh! 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 ¡Eh!